Güey, es que sí me gusta. ¿Quién? El de negro. Sí está guapo. ¿Verdad que sí? Sí, güey. Ay, güey, ¿qué hago? ¿Le hablo? Ay, sí, ya. Ay, sí, ya. Ay, por eso estoy soltera. Estoy bien pendeja. Le voy a hablar. Sí. Háblale. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Oye, es que desde hace rato te estoy viendo y te me hiciste súper guapo. Ay, gracias, perra. Muchas gracias. Oye, hermana, ¿qué no me veo o qué? O sea, de lejos no se me veo. Sí, por eso, o sea, sí, de que a ver si un día salimos de amigas. Te quiero presentar a alguien. ¿A quién? Mi ex también. Ay, ¿en serio? Sí me salió. Ay, no, sí estaría rico, ¿eh? Bueno, que estés bien, a ver si luego nos vemos. Chao, bye, bye. Bye. ¿Qué pasó, güey? No mames.